muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es arshin musenko y hoy estamos aquí de nuevo con el mad gate tycoon en este capítulo número 6 de la serie bueno voy a pasar a explicar a ver este juego no me quiere este juego no me quiere a mí principalmente no me quiere no sé por qué pero no me quiere no sé ustedes me dirán por qué no a lo mejor ustedes lo saben pero yo no lo sé vale cómo lo explico no sé cómo explicarlo a ver hoy me proponía a grabar el capítulo número 6 de la serie y tenía bastantes ideas en la cabeza para hacer quería hacer bastantes cosas pero lo van a ver por ustedes mismos voy a cargar partida y el último 6 que tengo es este del día 23 a las 12 y 11 del mediodía y le de cargar el juego guardado no es compatible con esta versión vale que ha pasado ha pasado lo siguiente esta mañana cuando abro steam obviamente tengo las actualizaciones automáticas de todos los juegos siempre trato de mantener los juegos actualizados y esta mañana veo que el mad gate icon está bajando una actualización no le di importancia porque es normal en de vez en cuando a lo mejor lo juego algún que otro juego recibe una actualización pero esta mañana ha recibido este juego a una actualización y después de la actualización me dice esto tanto esto como en cualquier partida que yo tengo guardada nada es compatible así que chicos yo estoy meado por un elefante con este juego porque me ha arruinado la partida quiere decir básicamente yo ya no puedo hacer más nada no puedo volver a la versión anterior no se puede no se puede y me quede sin serie me quedé sin juego ustedes se quedaron sin serie y yo me quedé sin juego porque es que me dan unas ganas ser así y romper todo porque yo me quedé sin juego es una putada muy grande a mí me putea mucho con este juego no sé por eso volví a retomar la serie muchísimo más tarde porque dejé que el juego tranquilamente haga sus actualizaciones y para que las haga tranquila y no tranquila el juego y no me moleste y cuando ya el juego ya estaba súper lanzado yo ponerme a jugar otra vez a esta segunda temporada que tenía muchas ganas pero veo que no puedo no se puede no puedo conseguir eso o conseguir eso porque no me deja jugar así que yo no sé qué hacer hay que empezar una partida nueva voy a hacer una prueba no voy a empezar nada pero voy a hacer una prueba no sé qué actualización habrá sufrido no tengo ni idea no tengo ni idea y yo en principio aquí no veo nada distinto no veo nada distinto no sé qué partida habrá sufrido sufrido esto no lo sé porque en principio está todo igual no sé a lo mejor corrigieron algunas así que lamentablemente chicos yo me quedo sin juego no no puedo hacer nada no puedo hacer nada lamentablemente este juego tiene ese problema que normalmente los juegos cuando se actualicen siguen siguen funcionando en las partidas los seis las partidas guardadas siguen funcionando es una aportada comentenme algo ustedes ustedes son los que van a decidir qué hago porque yo ya me cansa quiere decir me cansa me agota me agota empezar un juego y no poderlo finalizar no poder terminarlo me agota demasiado así que los dejo a sus criterios ustedes también se pueden cagar en esta compañía vale vale en age code se pueden cagar también yo les doy permiso cáguense en ella vale porque les están cagando la serie ustedes también así que no sé los odio prácticamente los odio porque esto no se hace quiere decir no se hace esto simplemente se arregla de la siguiente manera el juego cuando va a recibir una actualización que puede llegar a cambiar algo grande del juego tendría que avisar dice mira va a sufrir el juego va a sufrir una actualización y es posible que las partidas grabadas no continúen con quiere que quiere hacerlo si no de a uno darle la opción de elegir no pero esto es una dictadura se hace la actualización y fuera el juego pues no lo entiendo de verdad que no lo entiendo estoy súper cabreadísimo super cabreadísimo así que pues nada por mi parte hoy nada más no tengo más que decirles ya ustedes lo están viendo por sus propios ojos díganme comenten me por favor no le den a like porque esto no es un like así que me da igual pero si necesito la gente que está siguiendo esta serie necesito que me comente necesito que me de su opinión qué opinan sobre esto y qué hacemos porque principalmente qué hacemos tengo más cosas igualmente para traer en el canal lógicamente que tengo más cosas pero claro qué hacemos con esto con esto qué hacemos pues nada por mi parte nada más espero que tengan un un bonito día un bonito martes desgraciadamente no le voy a poder traer nada de más game pero bueno así que nada me despido con un fuerte abrazo y espero espero su contestación a ver qué hacemos un saludo como siempre y cuídense lo siento chicos nos vemos adiós hasta luego